Son las 7 y 33 minutos, señores, a propósito de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana esta mañana para tratar la ley de partidos, tenemos vía telefónica a Melanio Paredes, quien fue Secretario de Educación, Ministro de Educación, en el gobierno de Leonel Fernández, y es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, Melanio. Gran amigo de mi padre, el doctor Domingo Mendes. Saludos, Melanio. Un honor. Buenos días a ese gran equipo de relevo comunicacional en República Dominicana. Estoy a sus órdenes. Gracias. Melanio, la reunión de hoy del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué tú entiendes que se va a decidir en torno a la ley de partidos y el padrón abierto o padrón cerrado? ¿Y cuáles serían las consecuencias de cualquier decisión? Muy buena la pregunta y aprovecho para saludar a todos los amigos radio oyentes de esta rama de los sábados del sol de la mañana. Gracias. Yo quiero comenzar por decir que antes que suceder, yo quiero señalar lo que entiendo no debe suceder en el encierro que tiene hoy el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El encierro. Y digo esto porque tenemos ya la experiencia que ocurrió en abril del 2015 cuando aquella fatídica reunión de Juan Dolio. Lo he planteado durante toda la semana y lo quiero reiterar hoy, bien temprano, ¿qué no debe suceder en la reunión de hoy del Comité Político para conocer el contenido de la ley de partidos y muy especialmente los temas que están trabando la discusión en el Congreso Nacional? Lo primero es que el Comité Político no debe votar nada hoy en su reunión, no puede decidir numéricamente por conteo de votos un tema que legal y constitucionalmente es imposible decidirlo en ese marco. El tema de la vida y el funcionamiento de los partidos es ya de materia constitucional como lo establece el artículo 216 de la Constitución votada en el 2010. Es correcto. En términos legal y constitucional, cualquier decisión que se pueda tomar ahí transgrede la Constitución, pero también en términos políticos transgrede el estatuto del Partido de la Liberación Dominicana que establece claramente cómo se escogen los candidatos a las elecciones, al proceso de elección popular. Pero Melanio, perdón, ¿no generalmente el PLD cuando toma una decisión en torno a una coyuntura nacional o de actualidad no la decide el Comité Político? No, de ninguna manera esa materia. El Comité Político está facultado estatutariamente para orientar la política congresional y la ley de partido y la ley electoral no es cualquier política congresional. Exacto. Con el juego la esencia de los partidos políticos en República Dominicana. Además, en términos políticos, tomar una decisión hoy afectaría gravemente la unidad del partido. Les recuerdo que en el acuerdo que firmaron los 35 miembros del Comité Político el 28 de mayo del 2015, uno de sus componentes, de sus literales, plantea que cualquier decisión a futuro debía ser tomada por las tres cuartas partes del organismo. De manera que lo que se está planteando es la búsqueda del consenso. Pero voy más allá. En el supuesto que hubiera una votación hoy en el marco de esa reunión, sería improcedente e inútil porque la ley de partidos es una ley orgánica conforme al artículo 112 de la Constitución. Y por consiguiente, requiere de una votación calificada en el Congreso Nacional. Sí, correcto. Hay un frente cerrado de toda la oposición, excepto el partido revolucionario dominicano. Y hay una fracción importante del propio partido de la liberación dominicana que se opondrían a que se apruebe una ley de partidos con elecciones simultáneas o primarias simultáneas y padrón abierto. Ahí va, doctor. En el Congreso Nacional se caería la ley de partidos y lo peor, ocurriría igual que lo que ocurrió con el Código Penal, que a no tomar una decisión sobre las tres causales, el buen presidente de la República se caería. Y lo peor que nos puede pasar ahora es que nos quedemos sin ley de partidos y le convendría a mucha gente. Doctor, una pregunta, dada su... Julio Martínez le habla, una pregunta dada su experiencia como alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y que ha estado en todos los procesos electorales. Mi pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿qué garantiza la estabilidad del sistema de partidos? Esa es una. Y la segunda, para empalmarla. ¿Cómo podemos desarrollar nuevos mecanismos de representación dentro de las organizaciones políticas? Porque de ahí parte lo que plantean las elecciones simultáneas, abiertas, obligatorias y con el patrón de la Junta Central Electoral. Perdón, Julio y don Melania. Vamos a aprovechar que Ernesto haga una pregunta también para que las responda a todos. Bueno, Ernesto Jiménez de este lado. La pregunta sería, a raíz de lo que suceda hoy. Imaginemos el caso hipotético de que se apruebe la ley de partidos con primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral de manera simultánea. ¿Cuál sería la repercusión a partir de ahí, a su modo de ver las cosas, para el Partido de la Liberación Dominicana y para el país en su conjunto? Gracias a Ernesto y a Julio Martínez, hijo. Son todos ustedes muchachos brillantes, conjuntamente con Orlando y de Cire. Gracias. Y Jessica, Jessica es la otra persona que trae. Susy, Míri, Susy, Míri. Y Pedro Casal también está aquí con nosotros. Es que el grupo es bastante numeroso. Un dream team. Como rendío. Efectivamente. 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 Giovanni Sartorico que ha aportado más a la teoría política mundial. Giovanni Sartorico. También se establece. Los partidos son la mediación entre la población y el poder. De manera que toda decisión que pueda fortalecer el sistema democrático, el sistema de partido en cualquier sociedad del mundo, debe partir de afirmar institucionalidad, de reforzar los mecanismos de funcionamiento de los partidos. Y la propia constitución de la república lo llevó a ese nivel con dos paradigmas como establece el artículo 16. Los partidos se organizan y funcionan en base a dos elementos fundamentales. La democracia interna. Por supuesto. Y si habla de democracia interna, supone que internamente se deben tomar las decisiones. Interna y soberanamente por el dictado de afiliados de cada partido. Y en segundo lugar, la transparencia. Ustedes que son jóvenes saben que el mundo vive hoy la revolución de la transparencia. Ahí está todo el tema de los wikidistas, ahí está el tema de ASAN, ahí está el tema que hoy se debate respecto a la corrupción de Odebrecht. No hay posibilidad de que ningún sistema político en el mundo pueda funcionar sobre la base de cuestiones ocultas, de agendas ocultas. Tiene necesariamente que delimirse estos temas en base a la transparencia. Pues es la demanda de todos los sectores hoy, en la que irrumpen nuevos actores y nuevas modalidades y formas de relacionarse. Así es. Por consiguiente, por consiguiente, la única manera de fortalecer el sistema democrático es con una reforma integral. Naturalmente, los partidos internamente tienen que renovarse, tienen que sanearse. Es imposible que el Partido de Liberación Dominicana pueda ir a un proceso como el 2020 si no sanea su padrón. Conocemos de las piquiñuelas y todo lo que se hace en elecciones internas con presidentes de intermedio, que lamentablemente han tradicionado el legado de Bosch. Pero eso supone que tenemos tiempo para que la propia ley y la Junta establezcan un periodo de un año para que cada partido pueda presentar a la Junta Central Electoral su padrón de afiliados y que ese padrón pueda ser cruzado por la Junta Central Electoral con un CRIP para eliminar la convergencia de afiliados. Esos afiliados que tienen todos los partidos deben sacarse un listado aparte y que entonces ellos puedan inscribirse en votos propios en el partido efectivamente de su preferencia. Con eso tendríamos partidos fortalecidos, padrones transparentes y además estaríamos fortaleciendo el régimen democrático. Respecto a la pregunta de Ernesto, debo señalar que en el día de hoy, dependiendo de la... si el comité político se aboca al desaguisado de someter a la votación, como usted ha dicho, 25-9 o 26-6, sería una barbaridad porque estaríamos cavando la división del partido de la liberación dominicana, la tumba del partido de la liberación dominicana, porque como todo el mundo sabe, hay dos posiciones encontradas y yo no quiero ver a mi partido envuelto en una crisis parecida a la del 2015. Bueno, ahí creo que quedó todo muy claro. De verdad, muchas gracias al doctor Melanio por orientarnos en torno a todo esto que pudiera ocurrir hoy y sobre todo lo que dijo, lo que no debería ocurrir. Lo que no debería ocurrir. Exactamente. Así que, bueno, muchas gracias al doctor Melanio por concedernos estos minutos. Señores, un palo. Y éxitos. Un palo periodístico con esa intervención del doctor Melanio Paredes. ¡Cambio y fuera! ¡El sol de los sábados!